Eugenia Lemos, Carla Jara y Hernán Contreras nos enseñan cuatro formas de mentir. Por supuesto, en el Coca-Cola City. No te pierdas ningún detalle en la siguiente nota. Creo que los chiquillos se afiataron súper bien. Se nota que la pasan bien en realidad de escenario y cuando eso ocurre, creo que se transmite al público y finalmente la terminamos pasando todo muy bien. Orgulloso de mi mujer y de la obra en general porque es una tremenda obra que se está exponiendo para reír, para pasarlo bien y que tiene que ver mucho con la realidad que todos nosotros tenemos. O sea, ¿quién no se puede sentir identificado con una de las cuatro mentiras que se muestran en la obra? No, se me encantó. Aparte me reí. Mirá, con cada escena, no, más que con la primera escena identifique a todos mis amigos. Porque es como la típica escena que pasa en la vida de una pareja chilena. ¿Orgulloso de la EUG? Sí, la verdad que sí. Me pasó algo que esta vez no había visto nada. Es como que había visto un poco los guiones, había chusmeado un poco, pero no había visto nada, ningún ensayo, nada. Entonces no sabía con qué me iba a encontrar. Y la verdad que quedé sorprendido. ¿Qué atreves a mi hijo Luis Enrique? ¿Porque tú quieres salvarte de ese pasado preparado de una perra? ¿Uno tiene una casa que tiene una mujer perrecia y grita? ¿Qué haces? ¿Qué haces, perra? ¿Qué haces? ¿Qué haces, perra? ¿Qué haces? A ponerme un solo dedo encima. Oye, qué bella que estás. Gracias. Estoy destruida. Ese es un gran piro, eso fue un gran cumplido, eh. Tenía que decirlo, tenía que decirlo. El Jopo ya se está como desalmando hasta ahora, ¿no? Ya no queda nada. Yo estoy muerta, el pelo, olvídate. Pasó ya la historia. ¿Cómo nace el juntarse ustedes tres para poder realizar esta obra? Bueno, yo con el Moncho había trabajado antes. Hicimos Manuel y Manuel. Y me llamó para poder actuar con él ahora. Me mandó el texto, me pareció genial. Y además que a mí me encanta, también, poder demostrar diferentes personajes en una misma obra. Entonces, yo le dije que sí, que fuéramos, que le diéramos. Y después me contó que iba a estar la Ebu, que también después llegó Hernán. A ver, las chiquillas empezaron antes. Yo llegué hace poco, llegué hace como dos semanas y media al proyecto. Pero me ayudaron y lo pasé súper bien en este proceso. Súper bien. No sé si le pusiste tu cosecha o no, pero en el último acto, ese de la monja, nos encantó a todos y nos mataste a todos. ¿Qué hay de ese personaje en ti? No, ese personaje es como, claro, una monja ingenua, pero a la vez que quiere, ¿no? Quiere como conquistar el mundo de alguna manera. Y en el minuto, ¿no? Cuando se enfrenta al chorizo. Nunca en su vida tocó un chorizo y le gustó este chorizo. No sabe si se lo quiere comer o si se lo quiere quedar. Entonces, claro, hay una cosa ahí de ingenuidad. ¿Cuál de los cuatro actos es el que más te identifica? ¿Ah, el que me identifica? Sí. ¡Guau! Porque si me preguntáis cuál es el que más me gusta, me gusta el de prepucio. Pero no me identifica, porque yo no tengo nada de eso, ¿ah? No, 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 no. ¿Y esa alma pecadora también, no? Al final. Pecadora, pecadora. O sea, de que me gusta, me gusta. ¿Para qué estamos con cosas? Pero bueno, también tengo mi lado santo. La primera, la primera, la de la playa. La discusión de los marido y mujer. ¿Es muy típico eso entre nosotros, pareja? Es típico, echarse la culpa todo el rato, en vez de solucionarnos, darse cuenta del problema en el momento, ahí, tirarle la culpa al otro, que no, que tú, que yo, que yo. Me sentí muy identificado. Creo que con el primero, creo que con el primero, es que yo soy como un torbellino, como que paso del amor a la guaguita, el enojo, me desenojo, soy como, en la vida, como que no me enrosco mucho con nada. Se lo vamos a preguntar a Matías. Vamos a ver qué dice. ¿Te identificas con algún acto? La primera escena, cuando estás manejando, es la típica. Te tengo que confesar que la Eugen nos dijo exactamente lo mismo que estás diciendo tú, porque ella se identificó 100% con ese acto. No, 100%, 100%, es más, cuando estaba estudiando las letras, me dijo, ayúdame con esta. Y yo, pará, 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 pará. Esto no es que es nuestra vida, nada. No es actuación. No es actuación. Como un macho latino, sí, en la playa. Nuestra relación va a seguir siendo peor que la guerra y el hambre en el mundo. No te atrevas, a quitarme la esperanza. Este fiat increíble que hay entre ustedes tres, porque se nota, se ve que están, que son cómplices en el escenario. ¿Cómo se logra eso? Nosotros en el camarín nos llevamos muy bien. Somos muy buenos compañeros, nos ayudamos, ensayamos, tenemos buena disposición el uno para el otro, para poder ayudarnos. Y trabajar en equipo, como es el teatro, genera esto. Solo quería hacer una llamada. ¿Por qué me vistió? ¡Ay, por favor! ¡Déjame en paz! ¿Quién no me quiere ayudar? ¿Qué clase de mujer es usted? ¿No tiene corazón? ¡¡¡¡sipoll! ¡Sin rascuño! ¡Pareciéres! ¡Pareciére! ¡Pare que es imposible! ¡Mire que está muy puro! ¡Está muy rígido! ¡Está muy seco! ¿Por qué la gente no se podría perder este espectáculo? Bueno, porque así como tú dices, lo disfrutaron mucho, lo pasaron bien, es una obra hecha con mucho amor, con mucho cariño. Porque está entretenida, porque si lo quiere pasar bien tiene que venir acá a reírse un rato. Hay muchas situaciones que son parte de la vida cotidiana que de alguna manera, más de alguno con alguna de las historias los va a representar. Porque ellos alguna vez vieron dos monjas locas con un prepucio santo. Hay que venir a verlo, ¿de qué se trata? Dejo picando, ¿eh? Dejo picando. Cuatro maneras de mentir, muy poquitas funciones aquí en el Teatro Coca-Cola City. Todos los viernes de octubre a las 22.30 horas. Entras en venta en punto ticket y te digo, no te la pierdas, ¿por qué? Porque te vas a arrepentir. Venite. Y así terminamos esta nota, si quieres ver otros backstage, pincha aquí o aquí y nos vemos próximamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!